Música Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Y yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar aquí en silencio Si te sientes nada estoy sufriendo, por ese inmenso amor que llevo dentro Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no me quieres dar Me cueste corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé, que me va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama esté abierta La locura apasionada, el amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé De mar, arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama esté abierta La locura apasionada, la locura apasionada, el amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Que me va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¡Suscríbete al canal! Primera vez que estoy llorando No, no puedo creer, no, no puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Música 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 Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero sentir en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, no te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque en mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Quiero tenerme orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si tuvieras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no tendré paz Amor, amor, te necesito Como te extraño con todo dolor Solo me encanta escuchar tu voz Mucho amor, amor, te necesito Música Cuando en las calles siempre te encuentro Linda y permera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la mejor que quiero Siento que mi vida está en tus manos Por un beso tuyo no sé qué hacer Música Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas y el corazón Enfermera me dame tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas y el corazón Enfermera me dame tu amor Música 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 Vas a perdonarme ahora no resisto más Música Siempre actúa en silencio Siempre ahora me escuchará Música Música Que te estoy queriendo Música Que te estoy sintiendo Música 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 Juntos somos uno solo Nadie nos separará, todo lo que hemos vivido no lo olvidará Que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo Que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo Que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo Yo soy el canoero, que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero, que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda, es mi morena La bruto para darle, cositas buenas, yo salgo del río sin luz Y valgo por el San Jorge, mirando de playa en playa Todas las huellas que dejas tú Mirando de playa en playa, todas las huellas que dejas tú Me deslizo por el Cauca, y bajo hasta el mandalena Llego a boca de ceniza, y lo encuentro a mi morena Llego a boca de ceniza, y lo encuentro a mi morena Playera, 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 ¿no quieres que te va? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Este pobre canoero, este pobre canoero Este pobre canoero, este pobre canoero Anoche no pude llegar a ti, quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse yo a meditar, que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguanto la tormenta, el mar estaba picao Y me aguanto la tormenta, el mar estaba picao Peleraba mi barqueta, yo estaba al otro lado Peleraba mi barqueta, yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero estaba firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero estaba firme en la playa El pescador de Maru El pescador de Maru El pescador de Maru El pescador de Maru Oh Salome cuando vuelva Oh Salome cuando vuelva Oh Salome cuando vuelva Cuando vuelva Salome Cuando vuelva Salome Yo te voy a regalar Yo te voy a regalar Un pelo para que asistas a mi cantito nupcial Un pelo para que asistas a mi cantito nupcial Oh Salome cuando vuelva Oh Salome cuando vuelva Oh Salome cuando vuelva Cuando vuelva